Amén, bate el peloto papá Bate el peloto papá Deporte for Good llega a ustedes gracias a Amigas y amigos, bienvenido a otro episodio en Deporte for Good Mi nombre es Daniel Omaña y estamos en Bogotá En la casa de un gran amigo Él es amigo de mi familia y obviamente me conoce a mí antes de que yo naciera inclusive Valerio Bochito, Valerio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias por recibirme en tu casa aquí en Bogotá De verdad, esta semana ha sido increíble y la hemos pasado increíble, de verdad que sí Buena semana, buena semana Buena semana Nada, Valerio, ex tenista profesional Copa Davis de Venezuela Y ahora DJ profesional, de eso vamos a conversar un poquito Valerio, tenis, Altamira, ¿cómo empieza el deporte en tu vida? Pues mira, yo me vengo de Italia con mis papás Naciste en Roma de paso Nací en Roma, sí Nos trasteamos y nos mudamos a Venezuela en el año 77 Ok Y mi papá de Rendo alquiló una casa cerquita del Club Táchira Ok Y en ese momento en el Club Táchira había una particularidad Estaba con un grupo de buenos tenistas, Pedro Blanco y Gerardo Clarac Que eran dos profesores muy buenos Y yo vivía al lado del club, hablando que me tardaba un minuto caminando, al ladito Y yo me pasaba en el club, no había nada que hacer, Club Táchira tiene piscina, bowling y canchas de tenis Y ya Entonces, era normal que uno escogiera... Ahora tiene su gol Bueno, arriba Sí, donde era la cancha de fútbol de fútbol Exacto Pero pues yo me metí en el tenis, me encontré ahí con ese grupo Alain, Alejandro Jardón, Ricardo Segovia, todos los que eran del Club Táchira Entrenando con estos dos profesores que después se volvieron muy, muy, muy importantes Dentro de lo que era la enseñanza del tenis Y tuve mucha suerte porque al final me agarraron, sobre todo Gerardo Clarac Este me agarró al principio, me dio bastantes clases Y después mi papá vio que de alguna manera tenía algún tipo de talento Y me buscó el mejor profesor que en ese momento Que era François Sabi, el viejo Sabi Ok Y yo agarraba una clase semanal con, con, con el viejo Sabi Ok Eh, en ese momento ¿Y a qué edad tenías? Doce Ok Doce añitos Eh, este, en ese momento, eh, François Sabi tenía un, un camping en, en West Palm Beach Y, y un verano, pues yo me fui a ese camping un mes Y dio la casualidad que el mejor amigo de François Sabi, que era Juan Gisbert Que había sido número uno del mundo en doble, que estaba ahí Y ahí yo tenía catorce años Ok Había jugado unos cuantos nacionales, pero la verdad es que no había pasado el cuarto de final Vale Y me fui para allá, eh, y este tipo me agarró como de cariño Y me entrenó todo el mes, entonces yo no entrenaba con el, con el camping, lo entrenaba con Juan Gisbert, bueno, me diga tú sabes Le gustó tu talento y... Pues sí, me llevé bien, y además que François, pues era como, era el mejor amigo y vivía casi en la misma casa, la una al lado del otro Ok Era como normal que el tipo jugara conmigo Y, y ese fue como en julio, y en septiembre jugué el nacional en Barquisimeto y pues quedé subcampeón ahí Y ahí siempre estuve metido en la... ¿Viste un salto en meses? Sí, un salto de calidad, porque al final era, yo tenía los golpes, pero al final él me enseñó a meterla para adentro Muy bueno, muy importante Sí, claro, entonces, este, y de ahí pues siempre estuve como en el seleccionado, siempre empecé con los sudamericanos, básicamente el Barnabó y que íbamos a jugar Claro, la gira Cossat, varias oportunidades Pues yo jugué una vez, porque al final yo jugué mi último año ¿En 18? En 18, en 84 Eh, pero pues desde el 83, en julio, con los Panamericanos del 83, los entrenamientos que hicimos La federación, obviamente, en ese momento tenía plata y me ayudó muchísimo Estoy muy agradecido con muchos de la, de la, de la federación Ok Alberto Lucas, este, Plaza Pero estaba en ese, más adelante Un poco después, un poco después, eh, y Plaza que estaba ahí Ah, ok Entonces son los que hicieron el conjunto de la federación, que buscaron todos los permisos, que construyeron eso, exacto Entonces al final, recibí mucha ayuda, en un momento donde el país tenía la posibilidad Entonces viajé mucho, me pagaron mi hija en Sudamérica, me pagaron mi hija en Europa Mi hija me ayudó muchísimo Y nosotros, bueno, nuestros padres fueron re-dedicados a nosotros O sea, brutal O sea, cualquier deporte Sí, sí, lo que sea, la verdad que sí, mi papá era entusiasta con eso Y, y de ahí, pues, sabes que entras como que en una cadena Al final, entrenas porque en un mes tienes un torneo, en el otro mes tienes un torneo Entonces, y la verdad que uno se vuelve, se vuelve su vida Y viajar, eh, te gustaba, te, era algo que, lo disfrutaste bastante En esa época que era distinta a la época tuya Sí, claro Nosotros teníamos, las asociaciones de los estados tenían plata Ajá Nosotros viajamos con autobuses, la selección de Miranda, cuatro de cada categoría Cuatro hombres de catorce, cuatro mujeres de catorce hasta dieciocho, en un autobús Nos íbamos todos, un fin de semana, a Maracay, a un hotel, a jugar en Nacional con unos chaperones Porque al final teníamos unos chaperones ahí que nos cuidaban Ah, no, no Era un grupo, imagínate tú, eso era divertidísimo Sí, sí, sí ¿Quién no quería ir por los Nacionales? Claro Entonces, pero ahora otra nota completamente diferente Y era un placer, ¿sabes? Los viajes internacionales nos iban para, imagínate tú, unos catorce años viajando para Brasil ¿Quién va a decir que no? Claro Y además, hacer lo que te gusta, porque al final estaba muy buenoteño Obviamente Y de ahí la verdad que estuve en mis mejores amigos, o sea, ahí nacieron mis grandes amistades de esa época, pero al final entre el colegio y el tenis eran donde no tienen los amigos Ok Y pues, nada, de ahí te escalas y empiezas a jugar mejor, tienes oportunidad de jugar en contra de gente mejor, porque vas a empezar a viajar, llegas a los Nacionales y juegas mejor, o sea, y vas como comenzando, ¿no? Y después es obvio que después de Junior te toca hacer el salto de categoría Ah, eso vamos, terminas Junior, también al mismo tiempo uno normalmente termina Bachillerato Sí, yo terminé con suerte, cuando yo tenía 17 años, entonces yo tuve la chance de terminar los 17 años, todo mis 18 años, jugaba Junior dedicado a completo Dedicado a completo, eso es, el colegio no fue enseguida, no aprovechaste ese año Yo entré en enero del 85 Ok O sea, justamente cuando terminé mi año, con el Orange Bowl, yo me metí ¿En Maryland? En Maryland, donde estaba Alfonso Mora, que era uno de mis amigos, padrino de uno de mis hijos Ok, imagínate Por favor, un día Alfonso, no me ha dado la entrevista, o sea, es complicado Es duro 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 Los que tuvimos 4 años en esa universidad, porque los otros se transfirieron Sí Fueron Iñaki, Alfonso y yo Ok Estuvimos los 4 años en Maryland Ok Bueno, este, pues cuando mi salto, con los grandes, ya había empezado Sí Todos estos torneos casi eran de primera categoría, de segunda categoría, que uno se empezaba a meter desde 2016. Después empezaba a jugar con gente grande. Y después la primera categoría fue en F, cuando tenía 16 años. Después jugaba a los nacionales abiertos, en Alcanilla, en los partidos, ¿te acuerdas? Y tomar la decisión de terminar el liceo, jugar un año tenis, high school, ir a college, fue la mejor que tomaste. Porque muchos jugadores antes terminaban bachillerato y se dedicaban al profesional. Estuvo en la mesa eso. Pero al final yo vengo de una época donde lo más importante para las mamás era que estudiáramos en universidad. Era como que él, como ellos nunca estudiaron en una universidad porque querían ver su hijo graduado en una universidad. Yo tuve dos hermanas que no se graduaron en una universidad. Entonces había cierta presión de mi familia a que estudiar. Y mi mamá fue como muy tajante de que yo tenía que estudiar. Entonces uno dice, bueno, tenía el ejemplo de Iñaki que le dio muy bien en college. Tenía chance de ir a la misma universidad con un coach que era verdaderamente talentoso. Alfonso estaba ahí y no había el miedo de irme con un país como que iba ahí solo con un lado. Antes era como más complejo. Hoy en día uno es como mucho más libre. Uno se comunica por teléfono con cualquiera allá y ver el teléfono con las rueditas. No había internet, no había correo, no había nada. Se tenía que mandar cartas por escrito. Entonces en Venezuela para que llegara la carta tenía que venir Andrake. Exactamente. Entonces tú te desconectabas de tu familia meses. Claro. Entonces no era lo mismo que ahora. En esa época al final nos costó mucho. Me la pasaba hablando por teléfono de mi papá, con los cuores ahí en el teléfono del dormitorio. Del dormitorio. Para mí no fue fácil irme a mi casa porque yo estaba muy pegado a mi familia. Ok. No sé. Pero viendo cómo se desarrolló mi vida después. El tenis y mi carrera en coles fue lo mejor que me pude haber pasado. El tenis no es que solamente te enseña a hacer un deporte. Te enseña a tener un foco. Te enseña a ser dedicado. ¿Cuánto tiempo tú dedicaste al tenis cuando eras en la chanta? Yo dedicaba nueve horas, diez horas. A mí ahorita trabajar me parece una panza. Me da una risa. No siento que sea un esfuerzo. Ok. No me siento como que, oye, tengo que trabajar. Sí, sí, sí. Porque nosotros nos tiramos diez horas de entrenamiento en boletier y lo vomitábamos del esfuerzo. Ajá. De la dedicación que a uno le da. Más nosotros que le pusimos tanto empeño y tanta seriedad. Este, te enseña una reina para la vida completa. Entonces yo estoy todavía cosechando frutos de mi tenis. En cualquier actividad que hago. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que en la vida lo más importante es ser enfocado al lucruazo. No sé cuántas experiencias tengo yo después de 57 años. Pero al final, porque yo creo que el hombre se mantiene inmaduro en algunas cosas. Claro. Y también eso es muy sabroso. Ser inmaduro en algunas cosas. Es fastidio ser maduro en todo. Sí. Pero haber sido tenista y haber tenido la oportunidad de hacer un deporte en la universidad donde tienes que jugar para poder ganarte la beca, para poder… O mantener la beca al mismo… Eso te da una visión global que después toda tu vida tú la mantienes. Sí. Es que es así, tal cual. Viví la experiencia y sé de qué hablas totalmente. Sí. Luego de graduado, sí jugando al tenis. Inclusive profesional. Yo he dedicado un tempito. Y de hecho, en ese tiempo estás en el equipo Jopa Davis. Sí, yo creo que… ¿Cómo? Porque para todo tenista, yo no tuve la oportunidad de estar nunca en el equipo. Mi hermano sí. Pero creo que todo tenista en cualquier país que juega y se dedica, una de las metas es representar a Venezuela. No solo… Yo pude ir a los suramericanos y eso, pero… Copa Davis. Que es como que… Sí, mira… Ir al mundial en ténis. ¿Qué fue para ti ese llamado? En un momento mío de Copa Davis, pues este… Había muchos tenistas buenos. Sí, por eso. Siempre ha habido. Entonces, pues ya la competencia siempre fue dura. O sea, mi hermano estaba… Iñaki. Claverí. Claverí. Randall Scheller. No, no, no. Nicolás Pereira. ¿Qué estaba empezando? Que estaba empezando. Yo todavía no estoy… No estoy hablando de Nico, porque Nico tenía cuatro años menos que yo. O sea, estoy hablando de antes. Ah, el equipo anterior. Sí. Al primer equipo que yo tuve. Sí, sí, sí. Pero al final, también tengo que decir que nunca estuve en un equipo Copa E en mi mejor momento de tenista. Ok. O sea, yo… Hubo años que estaba mucho más en forma. Ajá. Y por alguna razón no me metieron. Vale, vale. Este… Y después si me metieron en años, de repente no estaba tanto en forma. Sí. O por lo menos como yo me sentí. Sí, sí, sí. Tu mejor nivel en el momento. Sí. Entonces, fueron casualidades. Pero obviamente, tener la responsabilidad de representar a tu país es algo más allá que representar a Valerio. Entonces, este… yo creo que todos los que estamos en la Copa E de alguna manera compartimos ese sentimiento de… lo sentimos. Sí, sí. Yo creo que tu hermano, hablando conmigo de esto, debe sentir exactamente lo mismo que siento yo, lo que puedo haber sentido Iñaki, Alfonso, todos los que jugaron, Nicolás, Morís, todos los que fueron grandes jugadores. Y creo que eso es algo que compartimos. Vamos a compartir el resto de nuestra vida. Sin haber representado a su país, en cualquier deporte, pero especialmente la Copa E porque es tan famosa. A mí me pasó algo particular en la Copa E. Yo Iñaki jugamos un partido de doble y fue por algún momento uno de los partidos más largos del mundo. Ah, imagínate. Sí, contra Canadá. ¿Con Canadá? Sí. En ese momento no había tiebreak y… ¿sabes? Imagínate. Tú sabes. Sí, sí. Era un cemento súper rápido. Exacto. Y pues un placer representar a su país. También tuviste un tiebreak contra… jugaste el singlet contra Mark Knowles. Sí, jugué contra los dos de Bahamas. Los dos de Bahamas. Estuvieron… estuvo duro. Jugar a nivel del mar para nosotros nunca fue fácil. Claro. A cuarenta grados en Bahamas con el sol. O sea, estuvo un partido bastante largo, como cuatro horas. ¿Cuatro horas? Sí. Sí. Como te digo, o sea, yo pienso que en ese momento no estaba en el mejor de las condiciones. Ok. Y al final, pues tú sigues lo que los campeones te piden. Claro, claro. Entonces, pues en ese momento estaba yo, estaba Bianchi, estaba Maurice, estaba Alboros. Pero también hay un momento ahí donde los mejores de la Copa de Israel no fueron seleccionados porque tenían problemas con la operación. Que suele pasar. Que suele pasar. Y en todos lados pasa. En el final, yo creo que yo era el único que estuvo… que apoyé al equipo que debían haber seleccionado. Ok. Y eso, pues… yo era muy chiquito, muy joven. Entonces, al final, no es que uno discute por discutir. Yo después fui a representar a Venezuela porque también me sentía como que el deber de hacerlo. Porque si no, si no eran ellos, iba a ser alguien peor que yo. Entonces, al final, yo quise ir. Entonces, pero ellos merecían haber ido. O sea, entonces, fue un momento como difícil con la operación para los jugadores. O sea, yo tenía muchos propietarios. Esos cuentos pasan muy seguidas. A mí, sinceramente, la competencia no me hacía bien. Mi carácter cambió completamente. Yo dejé el tema. Yo soy muy poco conflictivo. Soy muy de negociar. Vivir la vida feliz y con paz. Y eso es lo que trato de prenderle a mis hijos y a la gente que está conmigo. Cuatro hijos, ¿no? Tengo cuatro, sí. ¿Y un nieto por ahí escuché? No, tengo un nieto de siete meses que no sé ahorita. ¿Y vas a conocerlos pronto? Lo voy a conocer. Qué bueno. Me voy a jugar para Barcelona. Tengo a Sergio que vivía en Barcelona y me voy a conocer a mi nieto. ¿Y los cuatro tenistas? No. ¿Sabes qué? Sergio tenía nueve años cuando yo dejé el tenis. Ok. Y esos nueve años él sí jugaba. Le gustaba. Sí, sí le gustaba. Pero yo cuando dejé el tenis me metí a jugar fútbol. Porque era un deporte que me encantaba. Le lo hice en el Colegio San Ignacio. Le metí el Ítalo. Usted sabe que los italianos son un chido con el fútbol. Y él vio eso los nueve años. Entonces jugó más fútbol que tenis. Fue arquero de la sección del Ítalo. Fue arquero en algunos equipos míos inclusive. El arquero puede tener cualquier edad. Se jugaba conmigo con los veteranos. Una vida de veinticinco. Entonces claro, dejó el tenis. Pero al final yo agarro responsabilidad. Yo con mis hijos estoy muy libre. Yo trato de que ellos tengan la responsabilidad de hacer las cosas bien. Ok. Pero también hay que tomar las decisiones que quieran. Yo no presiono nada. Porque siento que al ser algo presionado casi nunca tienen buenos resultados. Ok. Entonces pues al final yo siento que son libres de tomar cualquier decisión. Los cuatro. Y me ha resultado muy bien. Son buenas personas. Eso es lo que yo quiero. Eso es importante. Ahora, volviendo un poquito a tu tenis. No es que no te gustaba competir pero no te iba bien compitiendo. No, no. A mí me gustaba competir. Exactamente. No dije eso. No dije eso. No competía y competía duro. Sino que la competencia era... No me hacía bien a mi cara. No te hacía bien a ti. O sea, yo no... A eso me refiero. Yo pienso que yo... De alguna manera pude haber sido mejor gente. Ok. Yo era duro en la competencia. Decían que el chico rebelde era Valerio Ocho. Claro. También saben que tenían que echarle bola. Exactamente. Y saben que yo no iba a dejar nada. Y al final eso a mí me tenía presionado. Ok. Yo sentía la presión. Me gustaba hacerlo. Lo disfrutaba. Pero en el momento que descubrí que significaba no tener que competir. Pues me gustó eso. Me gustó no tener que sentir... Oye, este... Yo tengo que competir contra una persona y hacer cosas de repente para poder ganar. No digo que era... Pero al final yo le ponía. Yo era de mal carácter. Yo le ponía bravo. Ok. Yo eso ya no me pasa. Claro. Ya yo me dejé eso atrás. Yo disfruto todo lo que hago. Este... Y la competencia traía eso. Porque yo quiero ganar. Y querer ganar... Hace que tú... Pues... Hagas lo que sea para ganar. También eso es lo que teníamos que hacer. Lo que teníamos que hacer. Eso es lo que hacemos. Sí, sí, sí. Todos somos así. Yo era muy diferente. Pero yo prefiero... Mi vida... Después de tener. O sea, mi carácter lo prefiero. Jugaste profesional. O sea, tuviste 540 en singles. 350 en dobles. Sí. Eso es parte de que no seguiste compitiendo. No seguiste viajando. O también ya... Dijiste como que es hora de hacer un break. Mi vida... Yo empecé a tener responsabilidad muy temprano. Ok. Y a los 23 tenía a Sergio. Muy poca gente tiene viajos tan temprano. Al final menos en esa época. Entonces... Yo sentía esa responsabilidad. Y además me gustaba. Y me gusta mucho. Mucho con mis hijos. Sí, sí, sí. Soy un papá dedicado. Y al final me gusta lo que pasa con ellos. Me gusta estar con ellos. Me gusta disfrutarlos. Estás teniendo. Y al final me costaba ya. Ok. No viaje tanto nunca. Como viajaron los otros que fueron profesionales. Ah, eso me refiero. No me dediqué tanto. Yo tenía como saciacircuitos. Pero me quedé. Estaba completamente dedicado. Y tenía amigos. Este y... Y pues yo creo que... Pudiera haber hecho muchas cosas mejor. Si hubiera tenido... Si hubiera estado más independiente. Este... Y... Y sí. Yo creo que el college. Si tuvo algo que ver. Yo tuve muy buen año cuando... Cuando estuve con él. Y si hubiera ido a jugar profesional directamente. Probablemente hubiera sido otra historia. Ok. O sea, un poquito diferente. No estoy diciendo que hubiera sido... Pero... Uno no lo sabe. No lo sabe. Pero al final. Creo que influye el college. Es diferente el tema de Estados Unidos. Claro. Entonces... Este... Nada. La vida es así. No son... No es que estoy... Arrepentido de nada. No para nada. No es que... No, no, no. Pero sí. Pienso que... Que pudiera haber sido una carrera diferente. Ok. Ok. Pero fíjate. Tantas cosas que te han pasado luego. Ahora... Es que... Lo que es volvemos. Al final nosotros nos dedicamos. Exacto. Desde chiquitos. Nos acostumbramos a meterle... Hora y hora y hora a una pelota. Exacto. A una pelota. Exacto. Nosotros estamos dedicados a una pelota. Si. Y al final cuando empiezas a hacer cosas. Como el trabajo. Es muy fácil dedicarse. Porque lo hiciste. Exacto. Entonces pues... Cuando yo tengo pasión por las cosas. Como me ha pasado en varias oportunidades. La pasión por el fútbol. Y me dediqué al fútbol. Y entrenaba. Y estaba en la selección del Ítalo. Y bueno. ¿Ventabas ahí? Si. Y pues... Me fue bien. Me divertí muchísimo. Y... Y pues al final tuve muy buenos resultados en fútbol. Ok. Después tuve un tiempo que estuve dedicado al vino. Entonces... Pero él también. Yo me compraba los vinos. Y tuve 600 botellas en mi casa. Y era dedicadísimo a eso. Y hacía viajes para que se bañen. Y después en algún momento. Me empecé a dedicar la música. Ok. Eh... ¿Cómo llega la música a ti? La verdad es que la música llega por mi papá. Ok. Me parece un fanático de la música clásica. Y de la... De los buenos equipos de sonido. Ok. Entonces pues en mi casa siempre hubo buen sonido. Vale. Yo estoy acostumbrado a oír música buena. De buena calidad. Muy temprano. No sé si eso y eso me hubiera oído diferente. Eh... Hace unos 6 años, 5 años. Me rompí los ligamentos de la rodilla izquierda. De la rodilla derecha. Ok. Y eso hizo que ya no pudiera jugar fútbol. Y la verdad. No es que tengo un problema que me imposibilita hacer nada. Yo puedo jugar tenis. Puedo correr. Puedo hacer ejercicio. Puedo hacer pesas. Puedo hacer todo. No me duele nada. No tengo ningún tipo de... Pero... No puedo jugar fútbol. Porque yo soy surdo y pues evidentemente esta... Esta habilidad no hace que yo pueda chutar. Se me mueve la rodilla. Y yo decidí que... Ahí ha llegado el momento de colgar los botines. Claro. Al final... Meterme a una operación. Me iba a tardar 3, 4, 5 meses. Bien sabe. Muletas. Nunca quedas bien. Porque al final ni siquiera los profesionales quedan bien. Entonces... Yo dije... Miren sabes que... No me voy a operar. Y voy a empezar a meterme en otras cosas. Me metí en un gimnasio. Estuve un año haciendo ejercicio en el gimnasio. Pero la verdad. Esa vaina no me llena. Ya. Yo necesito una vaina para jugar. Necesito una pelotita. Una vaina amarilla. Corré atrás de la pelota. Lo que sea. Esa vaina está haciendo pesas. Sí. Está bien. No se siente bien. Te mantienes. Pero no es que me quita el estrés. Y en un momento dado pues... Por casualidad de la vida me meto a aprender a hacer... A mezclar. Y... Me meto con todos los equipos nuevos que vendía. Me compro unos equipos para tenerlos en la casa. Me meto con la música. Y al final se volvió... Un hobby. Divertidísimo. Que ahorita... Pues estoy haciendo... De una manera bastante profesional. Este... Y... Ha sido una casualidad brutal. Pero al final... Me divierto muchísimo. Me desestresa en mi carrera... De trabajo. Me hace... Me da mucho... Mucha liberación desde... Yo creo que... Me libero todo el estrés que acumulo con el trabajo. Este... Y... Y vivo rodeado de gente joven. Y vivo rodeado de gente que... Que de alguna manera ve... Que una persona a los 57 años... Puede hacer cosas que la gente... Si... Puede aprender... A hacer cosas nuevas a los 52. Ok. Porque al final la gente cree que ya... Después de los 40 ya... Ya no puedo aprender nada. Mentira. Yo me pongo a aprender... A tocar saxofón... Yo puedo hacerlo a los 70. Si quiero. Entonces esa ha sido... La gran enseñanza que trato de darle a la gente. Eso es todo que está conmigo. Gente joven. Que de alguna manera no cree que a los 40 ya... Eso es todo lo que vi. Para nada. Yo me cree otra profesión... Que el de hobby se volvió casi una profesión. Así no. Yo lo toco profesionalmente en muchísimos sitios. Y por eso. Y me pagan por eso. Entonces... Tú puedes crear otra profesión. Y aprendiste a mezclar. Empezaste tú mismo. Si. Y cómo... Ese primer... Toque. De DJ. O sea. Cómo fue eso. Mira. En realidad... Como te digo. Pues cuando... Yo siempre fui una profesora súper social. Ok. Este... Y siempre me gustó salir. Yo tenía... Yo salía. En la noche. Con un comijano mío. Con un salido especial. Y salíamos a discotecas. En Venezuela. Y a bares. Y había música. Este... Los hermanos Morovic. Que tenían discotecas en Venezuela. En Venezuela. En Caracas. Era un pana mío. El delito de los de fútbol. Ok. Entonces... Pues yo iba a las discotecas de ellos. Y siempre me gustó la música. La música. En general. Me gustó. Toda la máquina me gustaba. Si. Entonces... Yo iba a un sitio aquí. Eh... Que era un sitio... Muy bueno. Se llamaba Floyd. Y en ese particular sitio. Estaba un muchacho. Se llama Juan Pablo Kaiser. Que para mí era uno de los mejores DJs. De house. De Colombia. Ok. Y me gustaba mucho su música. Porque además. El tipo tocaba mucha música. Remixada. Pero retro. Y canciones de nuestra. De nieto. En el 70, 80. Si. Y yo me disfrutaba mucho eso. De estar ahí. Y me empecé a ser amigo de él. Al final. Yo lo que quería. Que me regalara música. Entonces un día. Hablo con Juan Pablo. Y descubrí que era una persona. Tan amable. Y tan chevere. Que al final. Yo le regalaba un gin tonic. Y él me daba música. Imagínate. Y empecé a tener una amistad con él. Entonces. Empecé a invitar a mi casa. Venía. Tocábamos con mi equipo. Empezábamos a. A mover. Y él me empezaba a mostrar. Cómo. Cómo se manejaban los equipos. En ese momento. Yo estaba. Pleno de divorcio. Ok. Y también. Uno cuando se divorcia. Pues al final. Duermes menos. Entonces. Uno está en la cama ahí. Como un idiota. Entonces uno dice. Bueno. Prefiero salir un ratito. Y me iba a donde estaba. Donde estaba Juan Pablo. Y al final un día. Pues. Estábamos. Eh. Yo estaba ahí rumbeando. Y él tenía un trabajo a las 12. Y el DJ que tocaba a las 12. No llegó. Y él me dice. Vale. Bueno. Súbete. Y te estamos hablando de un sitio. De 400 personas. Cuesta. Guau. Sí. Más o menos como ayer. Un poquito más grande. Ok. Como el toque que. Lo vi ayer. Increíble. Ya va a haber video. Este. Y. Y. Y el tipo me dice. Monta. Que yo no había tocado nunca en mi vida. En un sitio público. Pero pues. Nosotros los tenistas no tenemos miedo al centro. No. Pero. Aún así hay un poquito de nervio. Obvio. O sea. Y algo. Que. Ya lo has hecho. Pero en la sala de tu casa. Si. No. Obviamente. Siempre hay un momento de locura. Ok. Y esa locura. Todos mis amigos abajo me decían. Pero que haces. Te volviste loco. O sea. En ese momento me dicen. No. Aquí está. La memoria. Esta es pura música que yo te he dado a ti. Porque yo también había regalado música. Ajá. La vimos tocando en tu casa. Cualquier canción de esta sirve. Mete estas. Y toca. Y pues quedó conmigo 15 minutos. 20 minutos. Y empecé a usar los equipos que eran parecidos a los míos. Y toqué 3 horas. De 12 a como 3 de la mañana. Así mismo. Ese fue el primer toque. Ese fue el primer toque. Ese fue el primer toque. Y el dueño de la bicoteca. Mi amigo mío. Pasaba y me decía así. ¿Qué está haciendo? Como diciendo. Y yo. Yo hacía así. Todo bien. Pero al final. Cuando tú sientes pasión por algo. Toma más riesgo. Ok. Y al final fue un riesgo. Y yo tomé y me salió bien. Pero al final cuando bajé. El tipo me dice. Oye. ¿Qué vas a hacer entre 15 días? Te vas a tocar otra vez. Y yo le dije. Bueno sí. Y me dice. Te voy a pasar 300. Te voy a poder pagar solamente 300 mil pesos. Y yo me quedé como que. Si me hubiera pedido que le pagara 300 mil. Si me hubiera pagado. Porque me divertí tanto. Y me devocé tanto. Que al final es una vaina que ahorita hago. Y me divierto una barbaridad. O sea. Me pagan por divertirme. O sea. Qué buena de tus amigos. Y ahora. Te diviertes. Y. Recibes. Un pago. Por eso. No. Me divierto y viajo. Y. Vas a visitar a tu hijo. Pero también vas a tocar en Barcelona. No. Estoy tocado en casi todas las ciudades de Colombia. Exacto. Me llevan. Me pagan el pasaje. Como cuando uno ya. ¿Ya tuviste la oportunidad de tocar en Caracas? No. Todavía no. Nunca me han invitado a tocar Caracas. Todavía no. Mi música estaba colombiana. Bueno. También. Conozco algunos dz colombianos que han venido. Ok. Anthony Guerra. Rafa Barri. Ok. Mucha, mucha gente que vendió por acá. Ok. Este. Que son muy famosos. Ok. Son dj colombianos también. Que tocan muy bien. Si, si. En Venezuela hay mucho mucho talento. Este y. Pero al final mi música es colombiana. Vale. Con MRT en Venezuela. Ok. Entonces siempre he estado… Pero bueno, ahorita que hay, por ejemplo en Venezuela, tantos conciertos, tantas... Obvio, obvio. Me encantaría poder tocar los días en Venezuela y que todos mis amigos puedan ir a verme. No, sería increíble. Sería espectacular. Pero al final estoy viajando mucho con el toque. Ok. Toco en ciudades de Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en casi todas las ciudades toco. Y eres actualmente DJ residente de una discoteca muy... Sí. Muy renombrada. Octava, ¿cierto? Ahí no hay un discoteca que se llama Octava, que está rankeada en la primera sida en discoteca del mundo. Exacto. Y pues soy residente ahí. Residente quiere decir que tú eres uno de los que representas al club. Y tocamos dos veces al mes, tenemos dos fechas mensuales, a veces más. Ok. Este, donde normalmente pues tenemos prioridades cuando vienen DJs internacionales, este nos dan muy buenos horarios, nos pagan bien, entonces pues... Y eso hace que la gente lo reconozca como un DJ residente de Octava. Ok. Al final eso, eso es eh... ¿Y cómo llegas a hablar de la música a producir? O sea, porque una cosa es mezclar... Hubo un italiano... En mi ignorancia... Un italiano que se llama Ivano. Ok. 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 Pues... Era uno DJ súper bueno acá, italiano, que me dijo tres cosas. Me dijo mira, en la música electrónica, ¿dónde tocas? ¿Con quién tocas? ¿Y con qué disqueras, sello produce? Para tú volverte un DJ profesional de verdad. Porque al final la gente va a decir, ok, ¿dónde toco? Yo toco en un club que está en los 100 primeros. Y toco en casi todos lados. Check. Sí, sí, sí. Después, ¿con quién tocas? Yo he tenido la oportunidad de abrirle a DJ súper famosos, que son de los mejores DJs del mundo. Yo le he hecho los warm-ups, o inclusive le he hecho los closings, a DJ súper famosos, que te puedo nombrar a 70, por lo menos. Sí, imagínate. Entonces ya con quién, también check. También. Pero al final, el verdadero reto es que tú logres hacer tu música. Y tú logres tocar tu música, la gente empieza a reconocerte por tu música, no por la música de los demás. Porque los DJs, ¿qué hacen? Los DJs ponen música para que la gente baile. Sí, sí, sí. O sea, el número uno, el foco número uno es que la gente se divierte, se baile. Y me imagino que todo el DJ empieza así. Claro, porque al final, ha habido casos donde hay productores de música que después que son productores se meten en DJs, porque ven la posibilidad de ganar plata ahí. Porque la verdad que si se ganan plata, pues al final hay DJs que les pagan una barbaridad. Sí. Pero yo estoy produciendo porque primero me divierte. Al final, ¿uno qué hace cuando está en la casa después de trabajar? Sí. Pues Netflix. Yo estoy con mis hijos, pero después yo, mis hijos se duermen. Yo me quedo como dos horas más sin hacer nada porque créeme que en cierta edad ya duerme menos. Entonces, pues yo de 11 a 1 me pongo a producir. Y producir ahorita. Tú lo haces con la computadora. O sea, lo haces con estudios. Pero al final, mucho es con la computadora. Ok. Y también me conseguí muchos amigos que son muy buenos productores y hacemos colaboraciones. Contratamos cantantes para que pongan las voces. Ayer yo puse un par de canciones que tú oíste que eran mías, que tienen voces. Contratamos y hay un submundo creado para todo este lío de la producción. Y hay una infinidad de sellos brutales. Que pues, el más grande de esos niños. Hay un pocotón de sellos de los diferentes estilos de música electrónica. Donde tú puedes publicar un sencillo o un grupo de canciones. Ok. Y ellos te lo publican y todos los otros DJs tienen acceso a estas canciones. Y pues, dependiendo de cómo son y cómo te vas, hay un ranking de eso también. Y ganas plata. Y al final, la gente tiene que comprar la canción. El DJ antes de tu toque, tocó una de tus canciones. Sí. Sí, total. Fue una sorpresa. Es agradable. 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 Porque al final, yo todavía me río. Porque al final, a veces me parece que es mentira. Exacto, exacto. No lo esperaba para nada. Ok. Pero si es que tú digas, oye, mira, este tipo está tocando una canción que yo hice. Y que de alguna manera la gente baile y se divierte. Eso me parece súper, no sé, gratificante. Por eso, seguro. O sea, muy divertido. Muy divertido. Qué bueno. Es un hobby espectacular. Y vas a viajar ahorita a tocar, aparte de conocer al nieto. Bueno, la verdad es que hoy, yo voy a estar allá con seis bochitos. Y eso no se ve porque al final yo era el último que llegaba. Ok. Entonces va a estar mis cuatro hijos y yo iba a estar mi nieto. Ok. Esa foto me la quiero tomar. Es el número uno. Eso va a estar bueno. Listo. Pero pues yo también, Sergio nunca me ha ido tocando profesionalmente. Me dijo que iba allá. Valerito tampoco. Ok. Porque ellos se fueron de aquí antes que iba a empezar. Así fue hace poquito. Ok. Al final Mauricio sí, el tercero. ¿Ha tocado contigo? Hemos tocado juntos. Hemos abierto a internacionales juntos. Imagínate. Le abrimos hace poco a un argentino que se llama Hostil. Que es un tipo que está rankeando en lo mejor ambiente de DJ del mundo. Y le abrimos juntos él y yo. ¿Qué DJ? Y esa es una experiencia total. Es como Juan Padre y yo. Exacto. Pero en DJ. No, no. Buenísimo. Y la verdad. Es una experiencia única entonces. Única. Única. Compartir eso. Y pues la idea es que él sí me ha visto tocando. No sé. Pero quizás es el que más me puede criticar. Y me puede aportar muchas cosas positivas. Ok. Este. Pero sí quiero. Quería. Poder tocar en una ciudad donde pudiera ayudarme a mis hijos. Que me fueran a ver. Ese era un plan de nosotros. Y pues voy a hacerlo en Barcelona. Y tengo un toque en Madrid que me salió. Porque mi amigo mío le dije en Madrid que es DJ. Y pues me invito a tocar. Y así por ahí. Voy a tocar en tres fechitas allá. Qué genial. Qué genial. Sí. Y al final. Mira. Cuando te gusta algo tanto que me está gustando este. Exacto. Tienes que hacerlo con todas. O sea. Tienes que darle lo más que uno pueda. Porque al final. Que tienes que perder. Ajá. Mi amigo siempre me decía. Si vas a hacer barrendero. Limpio. Porque la cuadra sea la más limpia de todas. Ajá. No. Pero es verdad. Sí. Así es. Y el tenis. Más nunca. No. No te llama ni un poquito la atención. No. De hecho. Nos viste jugar un rato. Y no sé. No sé. Ok. Y ese es el problema. Que me arrecho igual cuando. Ajá. Que antes. Ok. Este. Yo creo que. Pero ya no. Sí. Pues mira. No tengo el tiempo. Aparte. No tengo el tiempo. Y acá. Aparte que no eres solo dj. No. Sí. Tengo mi trabajo. Exacto. Por eso. No tengo el tiempo. Pero. Yo me imagino. Que yo agarro un mes. Y juego todos los días. Y empiezo a agarrar como. Yo vuelo. Pues puedo divertirme otra vez en T. Seguramente. Pero no tengo el tiempo. O sea. De verdad. No tengo el tiempo. De reservar la cancha. Y quedar con alguien. Llegar allá. Y tener que esperar dos horas. Para poder jugar. Y no tengo el tiempo como antes. No lo tengo en la noche. Ok. No tengo la manera. La mayoría de las canchas aquí no tienen luz. No puedes jugar la noche. Y que si tocas. En la madrugada. No. Es que vas a jugar. Que vas a jugar. Tenía el día siguiente. Es que a mi edad. Peor. Entonces. Pues al final. Tuve que escoger. Vale. Yo camino mucho. Trato de vez en cuando. Trato de mantenerme un poco activo. Pero. No tengo el tiempo. Ah. Ok. Y la verdad. Tampoco me gusta jugar mal. Si vas a hacerlo. Como él lo dice. No entiendo. No pude jugar a jugar. Porque todos los días. Incluso cuando llegué aquí. Me metí un par de torneitos. Ok. Ahí con mis panas. De doble. Estaba con nosotros. Maduro franceses. Varias veces con él. Ok. Este. Leí su. Tu clasecita. Ahora te pidió clase de DJ. Si. Total. Te lo disfrutó mucho. Al final. Eh. A mi me gusta batería bien. Está bien. No me gusta batería mal. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Ahora viene una parte. De datos curiosos. Datos curiosos. Con Valerio Bochito. A ver. Primera raqueta de tenis. Wow. Ayonex Cobus. Comprada en Motolandia. Wow. Yo he escuchado a Motolandia en mi casa. Y me acuerdo. Y me acuerdo que. El primer día que la usé. Se rompió la cuerda y lloré. Me gusta llorar cuando se rompió la cuerda. Está bueno. Está bueno. ¿Cuál era tu golpe favorito cuando jugabas? Slides de revés. Slides de revés. Slides de revés. ¿Superficie favorita en la que jugabas? Cancha dura lenta. Cancha dura lenta. Cancha dura lenta. Sí. Bueno. Me tocó jugar en Wimbled. Me gustó jugar en Granma. Nosotros jugamos bien. Cancha rápida. Exacto. Y fue muy bien. Super sordos en doble. Ok. Y previamente. Pues el chance de jugar. Cancha grana. En Granma. Ínfima. Sí. 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 John Mcgill. John Mcgill. Y en la actualidad. Pues yo me quedé en Federer. Yo también me quedé en Federer. A pesar de que. Veo ahorita los tenistas que están jugando. Obviamente. Pero Roger eran demasiado. Reconozco. Reconozco el talento de todos. Exacto. Reconozco el esfuerzo, reconozco a Nadal como uno de los grandes campeones, obviamente. Ok. Pero yo soy de jugadores de la tenis. Soy de jugadores que atacan, que bolean, que son completos, que tienen todos los goles. Exacto. ¿Quién va a ganar la fe? No hay manera, a pesar de que todo el mundo pueda hacer diferencia de lo que yo estoy diciendo. Y no solo dentro de la cancha, sino... Todo, todo, este tipo es un señor, aparte no sudaba, entonces le subía la pulsación. Todos los que saben de tenis de verdad, no pueden pensar que cuando se inventó el tenis, lo hicieron a imagen y semejanza de Pedro, porque al final increíbles esos golpes. Y la tranquilidad y la soltura y la forma en que se enfrentaban los partidos. Obviamente he tenido otros favoritos, evidentemente, un sueco que se llamaba Edberg, que era brutal, jugaba buenísimo. Y sobre todo me gustó mucho las rivalidades grandes. Me gustó McEnroe-Borg, me gustó Agassi con Sampras, me gustó Nadal y Federer, obviamente. Djokovic es súper talentoso. Pero al final me gustan los jugadores que atacan y golean. Yo gustaba atacar y golea. Te gustaba, por eso el slide de revés. Sí, me va a ir para arriba. Está bien, está bien. ¿Equipo de fútbol qué sigue? Yo soy fanático de la Roma. ¿De la Roma? Con tatuajes y todo. Ah, sí. Está bien. ¿Alguna atleta que admires de otro deporte? Obvio, obvio. Tuve muchísimos deportistas que yo admiré mucho. Yo admiré muchísimo a Michael Jordan. Pero al final yo pienso que es uno de los más grandes deportistas que ha habido en el... Yo agarré mucho en basquetbol, me encantó mucho porque en mi universidad en Maryland, pues en un momento dado tuve el equipo número uno del país. Ah, correcto. Era muy grande el premio del basquetbol ahí. Sí, sí, sí. Pues te puedo decir que yo tenía muchos futbolistas que fueron mis favoritos. Ok. Este, yo empecé al fútbol con mi papá en temprana edad. Claro. O sea, él era uno de los grandes, aunque lo vi mucho en video. Ok. Y pues obviamente yo era muy fanático de la selección italiana. Entonces tuvimos la chance de ganar varios equipos, varios campeonatos del mundo. Exacto. Y pues eso era sabroso. Lo viví. Claro. Este, un Roberto Vallo, un Totti que era fan de la Roma, que era un equipo del corazón. Entonces también vi mucho fútbol americano. Ok. Pero al final yo prefiero los deportes donde el equipo cuenta más que el individuo. Ok. Entonces me parece que el fútbol americano cuenta demasiado con el quarterback. Entonces es como muy dependiente de eso. Si el quarterback es malo, el equipo es buenísimo de una manera. Claro, claro. Eso me parece cruel. Vale, vale. Es como el béisbol. Si el pitcher es malo, está fregando. Exacto, exacto. Pero reconozco el talento de los deportes. Ok. Reconozco un tipo... Fue un tiempo donde viví el hockey sobre viejo. Ok. Me pareció divertidísimo, me parecía súper brutal. O sea, entonces a mi papá era un tipo que le gustaba el boxeo. Yo era de... Ray Sugar Leonard. De la batalla con Tommy Hanson. O sea, yo soy un tipo viejo. Entonces... Pero siempre fue amante del Lebron. Ok. No solamente... Buenísimo. Esto ya lo respondiste, pero... Federer o Ronaldal... Ya, ya lo respondí. No hay vida. Y esto también... Jordan o Lebron? Jordan. Porque el oficio es para ambos. Menos a Lebron. Menos a Lebron. Pero obviamente... Jordan hizo... Ahí estamos en lo mismo. Hizo lo imposible. Hizo lo imposible. Creo que Lebron es otro que tiene... Es decir, los mejores récords. Los récords ya los superó todos. Pero el tema de... La era época diferente. Está bien. Eso es que no puedes comparar un... Un Rottweiler con un Poldo. Sí, exacto. O sea, otra época. La tecnología es otra. Entonces... ¿Y esta? ¿Messi o Cristiana? Messi. Aunque yo pienso que... La prensa no es... No ha sido... Totalmente honesta contra Ronaldo. Ok. Porque Ronaldo es otro crack. Sí, sí, sí. No puedo decir que Nadal es peor que este. O que Cristiana es peor que Messi. Pienso que Messi es un tipo... Más tranquilo, más buena gente. Me gusta la gente, buena gente. Perfecto. Este... Los dos son tremendos profesionales. O sea, he visto... Ronaldo siendo cosas absurdas. Claro. Al final no es que... Puedo decir uno u otro. Claro. Es por tener más carácter. Pero tampoco es que uno los conoce personalmente. Ok. Entonces... Sí, sí, sí. Si los conociera personalmente, te podría decir... Este es un idiota, pero tú eres el otro. Sí, sí, sí. Pero no. Al final uno ve lo que ve en televisión. Personajes, no es la persona. Ok. Entonces pues... Sí. ¿DJ favorito? Mmm. ¿Uno? Para lo mejor. Pues hoy en día pues... Los DJs pueden ser uno, pueden ser pareja. Ah, ok. Sí. Yo toco un estilo de música que se llama Melody. Un estilo de música electrónica. Y hay un dúo que se llama Adriatic. Ok. Que pertenece a un sello, tanto italiano de Afterlife. Ok. Y otro que es el sello de ellos, que se llama Ciamese. Y pues... He visto sus toques. Son... Verrotales. Ah, ok. Los de ellos están vivos y... Y pues son los tipos extremadamente talentosos como productores, como... 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 Como DJs. Lo que al final no es solamente producir, es mezclar y poder mantener la línea de la fiesta. Eso tienes que mantener. Ayer por lo menos pudiste ver un poquito. Sí, sí, sí. Uno tienes que mantener todo el tiempo arriba. Obviamente si estás cambiando canción a cada rato. Eso no es tan sencillo. No, no, no. Es tan fácil. Tienes que mantener... Los cambios fueron increíbles. Estuvo... Al final es... Parte de lo que uno descubre que hay talento en algunas vainas. Pero... 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 Pero al final estos tipos son brutales. Los vienen en conciertos en Cartagena. No hay nada. Bueno. Hay otros que se llaman Mind Against. Que son... Son también italianos y... 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 Da la casualidad que muchos italianos están metidos en este... En este tipo de música. Buen. Entonces son excelentes. Buen. Búscalo. Cambiamos un poquito aquí. Arepa o cachapa? Arepa. ¿Una empanada de qué la pide? De queso. De queso. ¿Playa o montaña? La llame de una. ¿Cuál? Ahhhhhhhhhh. Cuál, cuá, cuá, cuá. A mí me gustaba mucho la playa de Aruba. Ok. Porque al final eran hoteles 5 estrellas con la playa de Aruba. La playa de Aruba. Exacto. Pero pues... Los roqueos eran... Así, exacto. Morro, pollo y... Los roqueos eran... Tu caca. Exacto. Exacto. Bien, bien. ¿Un lugar favorito en el mundo? Mmm. Me gusta. Me gusta Nueva York. Me encanta Nueva York. De vacaciones. Nunca vivirían. Vale, vale. Pero te gusta pasar tiempo. Divertido. Divertido. Una persona que admires. Me está costando. Yo soy uno que a la medida me echó a mi papá. Al final... Me ha parecido una buena persona. Una persona que se dedicó a su vida, a su familia y es digno de admiración. Yo me imagino que hay muchas personas que fueron portadoras de mi admiración en diferentes momentos de mi vida. Y al final... Y al final... No es fácil ir bajo un tema de admiración. Sí. Porque... Al final... Todos somos seres humanos. La admiración es como un medio ficticio. ¿Ok? Entonces... Cuando empiezas a conocer tus... Tus mentores... Y empiezas a ver... Sabes que también tienen defectos. Es decir... No es admiración. Es respeto. Eh... Pero pues... Yo soy muy sinófilo. Al final... Yo admiro muchísimo todos estos actores. Tipo Tomás. Y... Pues directores como Steven Spielberg. Que nos llevan a las pantallas. Que nos hacen gozar. O sea... Me divertí mucho cuando... Marvel se volvió famoso. Ok. Al final... Yo viví de Marvel. Cuando estén realizando. Yo compraba las revistas en Italia. Cuando estén realizando. Y Stanley para mí era un dios. Y verlo al final de su vida reconocido como... Lo que... Lo que representa... Lo que representa... Los superhéroes... De Marvel y de DC. Que... Pues fue un placer para mí. Porque al final yo lo admiré desde mi chiquito. Y sigo mirando. Entonces pues... Ha sido... A mí me encanta ese tema del cómic. Y me encantan las películas. Entonces... Y lo disfruto muchísimo de todos mis hijos. Y yo admiro mucho eso. Admiro cantantes... Toda la vida han mirado cantantes. Claro. Lo que son capaces de hacer con las voces. He admirado artistas. Toda mi vida. Y todo. Mucho tiene que ver con la música. Gustavo Cerati. Que es un Michael Jackson. Que lo bien digo. Con amigos míos. Con amigos tuyos. Este... Eh... Ver a una gente... Melton John tocando costado debajo del piano. Sin poder... Sin ver las teclas. Eh... Ver a... Queenman concierto en Londres. O sea... Eso para mí es una admiración. Entonces... Al final... Personas en particular en sí. Donde tú... Que conozco... Tienen mi respeto. No es mi admiración. Entiendo. Pero cuando no los conozco... Pues tienen admiración. Porque al final no sé cómo son. Claro. Con el cantante Queen. Si hubiera conocido... Hubiera podido decir... Hubieras hecho. Claro. Pero sí. Yo creo que me gusta mucho el tema del cine. Me gusta mucho... Ehh... Entender... Como me gustaría haber estado involucrado con temas de producciones de películas. Y haber estado metido en... Ok. Así es. Te imagino que la viste después una vez. Quién sabe. Lo mejor imagina. Te imagino. Pero lo tienes que hacer bien. No. Y de hecho nos comentaste que estamos sentados en sillas que... Y un cuadro de tu casa. De pequeño. De tus padres. Si señor. Este... Este parte de la herencia... Que tengo mis padres. Esta es la silla favorita de mi mamá. Y este es un cuadro que tenía en su comedor. Imagínate. Y pues yo me lo traje. Y tengo mi escrita de mi papá y mi mamá. Que bien. Que bien. Pues mi papá y mi mamá fueron... Dos personajes. Ok. Estuvieron 60 años atrás abajo. Tu sabes lo que es eso. Si, si, si. Ya van por 56. Y hoy en día eso se ve difícil. Si, si. Muy difícil. Que hay relaciones tan largas. Y que duren tanto tiempo. Y que se quieran. Total. Y fue un orgullo verlos. Y entender que eso no era nada. Más fácil viviendo uno. Después su propio matrimonio. Y su propia relación. Y que... Eh... Y pues este escrita a mí me... Me mantiene. Me lo mantiene aquí. En mi casa. Que bueno. Que bueno. Pues nada. Toda tu vida. Tu trabajo. A tus padres. De la enseñanza. De la risa. De todos. De los valores que te están enseñando. Y pues esto es parte de... De tenerlos conmigo. Que bueno. Estos fueron datos curiosos con Valerio Bochito. Valerio. Gracias. Gracias por recibirme en tu casa. Un placer tener tanto recuerdo. Gracias a ti. Viste. Viste. De verdad que yo sé que mucha gente lo va a disfrutar. Y... Te doy las gracias una vez más. Y nada. ¿Tienes las cámaras para que te despidas? Eh... Nada. Tengo mucho tiempo sin ir a Venezuela. La verdad que... Me hace falta. Me hace falta recordarme... Me hace falta recordarme... En vivo. De los ratos que uno tenía allá. Y... De toda una vida que me dedicó a... 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 Al país. Este... Porque al final nosotros sí nos dedicamos al país. Sí. Representamos a Venezuela. Entonces... Este... Si extraño... Extraño a mi gente. Extraño al país. Y eso siempre va a estar presente en mí. Ningún día yo hablo de Venezuela. Que no me tenga... No tengo una nostalgia importante. Entonces... Vivo en un país muy parecido. Colombia tiene unas cosas extremadamente parecidas a Venezuela. Ayer comimos casi un partido antes de... Sí. En cuatro días. Eh... Pero al final... Venezuela es Venezuela. Ajá. Sí. No hay un mayor. Totalmente. No hay país como ese. Totalmente. Este fue Valerio Bochito. Gracias a todos por su sintonía. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y recuerden... ¡Valantes para allá! Ajá. Jajaja. Jaja. Jajaja. 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 de amar Happy Bistro Celeski